Muy probablemente hayas visto videos de cómo revelar marcos de serigrafía con distintas formas, trucos o métodos y seguro te preguntarás cuál es entonces el método correcto para obtener los mejores resultados. Me imagino también que debes estar cansado de tener puntos raros, velo, taponamientos, ojos de pez y demás procesos fallidos de fotograbado. Ya es momento de olvidarse por completo de malas mañas y procesos mediocres, sobre todo si es que ya te estás tomando la serigrafía en serio. Y si es así, te recomiendo que pongas mucha atención a esta parte del proceso, ya que una vez que lo tengas dominado, te aseguro que tendrás un mayor alcance y calidad, logrando resultados increíbles al momento de la impresión. Bueno, en este video te explicaré cuál es el proceso correcto de fotograbado de marcos para lograr resultados de máxima calidad. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Printmasters. Para comenzar, es importante aclarar que al escuchar la palabra revelado, asumimos que es el proceso completo de fotograbado de las pantallas. Pero en realidad, el revelado es tan solo una parte del proceso. Es en sí, el fotograbado o la creación de matrices para serigrafía. Y se compone de cinco fases. El desengrasado, emulsionado, secado, exposición y por último, el revelado. Comencemos. Este primer paso es muy importante, ya que si la malla está contaminada con partículas de polvo, grasa, cinta o adhesivo, esto comprometerá la correcta fijación de la emulsión, provocando baja resistencia a la emulsión y aumentando la probabilidad de que comiencen a generarse poros o simplemente que comience a caerse partes de la emulsión durante la producción. No importa si la malla está nueva, recuerda que es muy fácil contaminarla simplemente al tocarla con las manos, ya que tenemos grasa de forma natural en la piel y aunque no se vea, esta se quedará impregnada en la malla comprometiendo la correcta fijación de la emulsión. Para desengrasar correctamente la malla, necesitaremos un desengrasante para mallas, una fibra suave y una hidrolavadora. Es muy importante que la fibra que utilizamos para el desengrasado de mallas únicamente se utilice para este fin y así evitar algún tipo de contaminación durante el proceso. Por otro lado, la limpieza del lugar donde llevaremos a cabo el proceso influye mucho en los resultados, así que asegúrate de encontrar un lugar libre de corrientes de aire y polvo, para evitar que estas partículas se impregnen en la malla. Por lo tanto, el cuarto oscuro deberá ser el área más limpia de tu taller. Comenzaremos mojando la malla. Si es que tienes muchos marcos por hacer, te recomiendo que hagas el proceso en lotes de 5 marcos en vez de 1 en 1, para así optimizar el tiempo. Colocaremos el desengrasante en un atomizador y aplicaremos suficiente producto para cubrir toda la superficie de la malla. Y tallaremos ambas caras con una fibra suave. Una vez que hemos tallado los marcos, enjuagaremos cada uno de ellos. Comenzaremos con el primer marco que tallamos, ya que es el que ha tenido el desengrasante actuando por más tiempo. Posteriormente, enjuagaremos ambas caras de la malla, haciendo uso de una hidrolavadora a presión, cuidando que no queden restos del desengrasante en ninguna parte de la malla. Al terminar de enjuagar, podemos secar las orillas del marco con un trapo limpio, evitando tocar la malla. Es muy importante que saquemos los marcos en un lugar libre de corrientes de aire y polvo. Nunca coloques un ventilador de forma directa para acelerar el secado, ya que solo provocará que se remueva el polvo del piso y lo impregnará en la malla, causando muchos problemas en las siguientes partes del proceso. Si sigues estos consejos, evitarás los famosos ojos de pez y pinholes, mismos que suceden a causa de la contaminación de la malla por el polvo y agentes externos como grasa o restos de otros químicos o tintas. Una vez que los marcos se hayan secado por completo, vamos a seguir con el emulsionado. Para este punto, necesitaremos una emulsión de tu preferencia. Como recomendación, nunca uses bicromato, ya que representa un muy alto riesgo a la salud y al medio ambiente. Aunque aún sigo escuchando por ahí a algunos idiotas que dicen que no hace daño a menos que te la tomes. Considera también que verter al agua o tirar a la basura a emulsión de bicromato tendrá un alto impacto negativo para el medio ambiente, por lo que si tienes sobrantes de este químico, deberás contratar un servicio de recolección y manejo de desechos industriales peligrosos. Pero en fin, en muchas partes del mundo este compuesto está regulado debido al alto contenido de metales pesados que pueden ser absorbidos al simple contacto con la piel, por lo que únicamente te recomendaré emulsiones de diazo, fotopolímeras y de doble curado. Te voy a recomendar también usar un aplicador de emulsión profesional como este, ya que te permitirá tener mayor control en el depósito de la emulsión. Es importante que sea del ancho del diseño o del marco que quieres fotograbar para cubrir toda el área del diseño en un solo pase. Este aplicador cuenta con dos filos, uno grueso y uno delgado. Esto es para tener dos opciones de uso dependiendo de la cantidad de emulsión que deseamos colocar en la malla. Evita a toda costa utilizar un rasero o espátula para este proceso o aplicadores más pequeños que tu diseño, ya que esto te obligaría a aplicar más pases para cubrir toda el área, traslapando las secciones y teniendo como consecuencia distintos grosores de la emulsión, provocando así defectos en tu resultado final. Según el tipo de malla y emulsión, generalmente se aplican entre 3 y 5 pases, todo depende de lo que queramos hacer. Lo ideal de forma profesional es aplicar una fórmula matemática y medir el espesor de la emulsión, pero eso lo dejaremos para otro video. Como método genérico, en esta ocasión aplicaremos 4 pases de emulsión en nuestro bastidor. Comenzaremos colocando la emulsión en el aplicador y procederemos a aplicar la emulsión comenzando por el lado externo del marco, es decir, el lado que hará contacto con la prenda, y el resto de los pases los haremos en la parte interna del marco, es decir, donde pasará el rasero. Esto es para que con la presión que ejercemos en el aplicador, provoquemos que la mayor cantidad de emulsión se deposite en la cara exterior de la malla. Un error común es poner a secar los marcos de forma vertical, ya que esto puede causar problemas porque la emulsión comenzaría a bajar por gravedad, haciendo que la capa de emulsión sea mayor en la parte inferior que superior. Aunque esto es difícil de ver a simple vista, la realidad es que el resultado sí se ve afectado cuando la capa de emulsión no es completamente homogénea. Esto provocaría que los puntos o detalles más pequeños no logren revelarse correctamente en las partes más gruesas de emulsión. Nuevamente, para este proceso nunca utilices un ventilador para secar la emulsión, ya que provocará que se adhieran partículas de polvo afectando gravemente el resultado. En el caso de que exista mucha humedad en el ambiente y necesites acelerar este proceso, te recomiendo utilizar un deshumidificador. Una vez aplicada la emulsión, colocaremos los marcos para el secado en la posición horizontal con la cara exterior siempre hacia abajo. Esto es para que por gravedad la mayor cantidad de emulsión se encuentre en este lado del marco. Esto tiene que ver con la física de transferencia de la tinta y hará que tengamos los mejores resultados en el momento de la impresión. Si quedara algún exceso de emulsión en las orillas, es importante retirarlo con un miserable para evitar problemas de secado y lograr un proceso mucho más limpio. En esta fase, expondremos nuestra malla ya emulsionada y seca a la luz. Para crear una pantalla definida y resistente, es muy importante utilizar la luz correcta. Y aunque este tema es bastante amplio para comentar en este video, te puedo recomendar utilizar siempre luz UV de alta potencia para obtener los mejores resultados. Comenzaremos colocando el positivo o fotolito en la posición deseada según la medida donde queremos imprimir el diseño en la prenda. Generalmente, se coloca al centro del marco. Asegúrate de que el vidrio esté completamente limpio y libre de residuos de tinta, cinta o emulsión o mugre que pueda obstruir el paso de la luz. Posteriormente, lo colocaremos en la mesa de exposición y recomiendo utilizar una tela extra para proteger la mantilla de rasgaduras y suciedad. Una vez colocados al centro de la mesa, cerraremos la tapa e iniciaremos el encendido de la luz UV. No olvides calcular con anticipación el tiempo de exposición correcto, haciendo las pruebas necesarias para obtener los mejores resultados. Pero esta parte del proceso también la vamos a ver a profundidad en otro video. Si el tiempo de exposición es insuficiente, la emulsión se caerá. Por el contrario, si excedemos el tiempo de exposición, el marco se velará y no se revelará. Es importante hacer las pruebas pertinentes para encontrar el punto medio adecuado, donde al revelar el diseño, únicamente se caiga la emulsión que corresponde a la información de nuestro fotolito. Una vez terminado el tiempo de exposición, se liberará la presión y procedemos a levantar la cubierta con cuidado, para evitar algún movimiento brusco, ya que en ocasiones puede quedarse el marco adherido a la mantilla y golpear el cristal al soltarse. Una vez fuera, retiraremos el fotolito y seguiremos a la siguiente fase, el revelado. El revelado es la parte más sencilla del proceso de fotograbado. Basta con que mojemos por ambos lados la malla y dejaremos reposar unos momentos para que el agua reblandezca la emulsión. Para acelerar este proceso, puedes utilizar una esponja mojada y tallar ligeramente por ambos lados de la malla. Podemos hacer esto en lotes de 5 marcos, igual que como hicimos con el desengrasado, para agilizar el flujo de trabajo. Unos minutos después, la emulsión estará lo suficientemente blanda para que con muy poca agua podamos revelar los marcos correctamente. Para este proceso, te recomiendo instalar un sistema de recirculación de agua con filtro para un mejor aprovechamiento, reduciendo así el consumo de agua. En este caso, hemos instalado un sistema de filtración con recirculación y el agua utilizada es de captación pluvial, lo que nos permite tener un proceso mucho más ecológico. Con el apoyo de una hidrolavadora, dispararemos agua a presión sobre la cara exterior de la malla, que de hecho fue el lado donde fue expuesto directamente la luz. Y lo haremos a una distancia aproximada de 20 centímetros, removiendo así toda la emulsión que no fue endurecida por la luz. Si la malla está correctamente expuesta, deberá soportar sin ningún problema la presión de agua de la hidrolavadora, haciendo este proceso muy rápido y eficiente. Es importante contar con una fuente de luz en tu tina de revelado que permita ver a través de la malla para asegurarnos que hemos destapado todas las partes del diseño sin excepción. Y así evitaremos que dejemos secciones del diseño con emulsión por accidente. Una vez revelado todo el diseño, ya solo queda poner a secar los marcos. Puedes utilizar un jalador limpio a vidrios para retirar el exceso de agua y una recomendación es ponerlos a secar al sol. Esto ayudará a endurecer un poco más la emulsión, otorgándole mayor resistencia. Si no te es posible secarlos al sol, también puedes hacer una post-exposición. Esto quiere decir que una vez revelada y seca la pantalla, podremos colocar nuevamente el marco en la mesa de exposición, pero ahora con la cara interna hacia abajo. Para alcanzar así el máximo endurecimiento posible de la emulsión. Recuerda que lo más importante es no solo lograr todos los detalles del diseño con la mejor definición posible, sino crear pantallas que resistan bien a la tinta y a la abrasión del rasero en producción. La primera recomendación es que idealmente tanto el proceso de desengrasado como el de revelado se realiza en un área independiente al de la exposición y emulsionado. Es común que al hacer todo en el mismo lugar, la humedad o el agua pueda llegar a los bastidores que están en medio del proceso, afectando así su resultado. La otra recomendación es utilizar productos indicados para cada proceso y evitar improvisar con productos distintos como jabones caseros u otros productos de limpieza que no están diseñados para este fin. Estoy seguro de que siguiendo estas recomendaciones lograrás pantallas perfectas, libre de defectos de impresión y reducirás tiempos muertos a causa de reprocesos, logrando ser muchísimo más productivo. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. No olvides también suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hay un nuevo video. Cuéntanos también en los comentarios tu experiencia fotograbando marcos, tus dudas y los temas de los que te gustaría que hiciéramos nuevos videos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!